La web de Consoru.es patrocina Rareza Jugable La web de Consoru.es Donkey Kong Land es un videojuego para Game Boy lanzado en 1975, de cual tuvo una gran aceptación como tuvo el anterior juego de Donkey Kong Country de Super Nintendo. Cranky Kong, el protagonista de Donkey Kong Arcade, está celoso de Donkey Kong y Diddy, ya que gracias al videojuego de Donkey Kong Country, son bastante famosos. Pero él cree que podrían haberlo hecho mucho mejor si lo hicieran en los 8 bits como hizo él, así que convence al rey K. Rool para que robe otra vez la reserva de bananas. El videojuego, al igual que Mario Land, solo tiene 4 mundos, pero tiene muchas fases, y los gráficos están bastante bien currados, con el fin de que sea lo bastante clavado Donkey Kong Country de Super Nintendo. Para poder guardar las partidas, bastará que en cualquier nivel completemos la palabra Kong. El nivel 1 es una mezcla del bosque, la selva y el barco pirata. El nivel 2 se basa en las ruinas y en el océano. El nivel 3 se basa en el nivel de nieve. Y el cuarto mundo es un nivel original que nunca salió en la versión de Super Nintendo. Se trata de una ciudad con grandes rascacielos. Podíamos decir que es un homenaje al Donkey Kong Arcade, ya que este estaba basado en Blue King, Nueva York. ¡Gracias! 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 Lo malo de este videojuego es que no se ve nada de la historia, ni siquiera textos de pantallas con imágenes fijas. Empiezas el juego y cuando te lo acabes, se acabó, punto. Ni siquiera se sabe qué pasó con la reserva de bananas. De este videojuego tuvo hasta unas dos secuelas, pero eso sí, no son juegos originales, solo son adaptaciones de los juegos de Super Nintendo, pero con uno o con dos o tres cambios. Muchos de vosotros os preocupa de que tenga mucha fe a Disney, pero quiero decir que lo malo de Disney no es la empresa en sí, sino sus productores capitalistas. Que por hacer dinero, destruyen la competencia al estilo de Microsoft, de cual solo salen perjudicados sus fans. Su fundador era una buena persona, y siempre daba consejos a todo aquel que necesitaba ser estrella de animación. Además, Osamu Tezuka era un gran fan de Walt Disney, tanto que su forma de dibujar está inspirada en sus personajes. Y de los fans de Osamu Tezuka, surgieron unos nuevos autores, como por ejemplo Akira Toriyama. Es más, como diría Darwin, los mangas provienen de Mickey Mouse. Simétricamente, claro. ¡Suscríbete al canal!